Teniente Colón, soy yo el joven que se le pidió la cartera de Santiago, muchas gracias por su buen gesto, yo ando vendiendo tenis en la calle buscándome moro, yo le voy a dejar dos mil pesos con el señor del colmado, míreme bien, que soy yo, yo le voy a dejar dos mil pesos a él por su buen gesto, y se le agradece de mucho corazón, ya un desastre. Colón, le voy a entregar aquí en presencia de Luis, que es el abogado que se tipica, abogado notario, que es correcto porque te mandamos a buscar tu casa, pero tú no estabas ahí, y en realidad lo que queríamos era que apareciera el dueño, y el dueño apareció, así que, graba tú que yo le voy a entregar adelante a ti. 50 pesos de mano. Miren, revisa su cartera, para que veas si todo está correcto. Ayer, vamos a arreglar el calibrador. Sí señor, voy a desmerecer los mil pesos a él por su buen gesto, y que muchas gracias, y que Dios los siga bendiciendo. Amén, amén. Muchas gracias. Perfecto.